La vocera del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional Xiomar Arias se refirió este miércoles al hecho donde desconocidos en horas de la tarde del pasado martes tirotearon los equipos de una empresa que construye una granja en la Loma del Jaya aquí en San Francisco de Macorís Nuestra Policía Nacional investiga las circunstancias en las que personas tan o menos desconocidas se presentaron a una empresa a la cual están construyendo una granja para gallinas en cual llegaron allí personas encapuchadas realizando varios disparos ellos al llegar al lugar, este lugar estaba ubicado en la Loma del Jaya en San Francisco de Macorís y estos desconocidos encapuchados llegaron y realizaron dos disparos a las personas que se encontraban en el lugar manifestándoles que no querían esa construcción de gallinas estas personas lo amenazaron de muerte diciéndoles que no querían, que no querían esa construcción por lo que la policía se presentó al lugar del hecho y está investigando para identificar a los autores de este hecho El propietario de la empresa Villalba también se refirió al hecho respecto a no ayer, a esto de las 4 de la tarde, se apersonaron 4 hombres desconocidos fuertemente armados, con pistolas, con otras armas largas le enviaron a tiro a los equipos que estaban trabajando allá, sobre todo 4 ellos andaban encapuchados, también estaban encapuchados le enviaron a tiro a los camiones que estaban operando los choferes salieron muy bien del lugar donde se estaba operando haciendo las planaciones para el desarrollo del proyecto a él de la retro, que lo pagaron un fragante, se quedó en la retro y a él lo amenazaron le dijeron a él que no era nada contra él, simplemente que si seguía trabajando, operando él podía poner su vida y que simplemente era que no era nada contra él que no querían que eso se desarrollara ENNTN, ENNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco